En el marco de la Bienal y Jornada Cortázar-Pérez se va a dar una proyección muy especial hoy a las 7 y media de la tarde de la obra La Cifra Impar, obra del maestro Manuel Antín. 50 años se cumplen del estreno de La Cifra Impar, película que Manuel Antín adaptó partiendo de un cuento que estaba en las armas secretas del cuento de cartas a mamá. La proyección es gratuita, es a las 19.30, se retiran las entradas en la Sala Lugones del Teatro San Martín dos horas antes de la proyección y se va a ver una copia restaurada, es una copia nueva restaurada justamente por la Universidad del Cine que luego en mayo se va a exhibir también en la Cinemateca Francesa en París. Parte del rodaje se realizó en la capital francesa tal como exigía el cuento de Cortázar. Recordamos entonces que hoy será un gran día para disfrutar esta obra cumpliéndose 50 años del estreno oficial allí en la Sala Leopoldo Lugones entonces gratis en el Teatro San Martín.